Regresamos a esta mesa de análisis, como ya le decíamos hace unos momentos, los lunes en punto de las nueve, es mesa de análisis, mesa de debate. Y como siempre para nosotros es un gusto compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas, con amigos periodistas, y en esta mañana, por supuesto, que le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, ya listos para debatir un poquito. Gracias por acompañarnos también. Muy buenos días, Rogelio. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Marco. Y por supuesto, ya lo escuchó usted, también está con nosotros en esta mesa de análisis, Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia. Buen día, Mauricio. Buen día, Rogelio. Buen día siempre a tu, Vitorio. Gracias por acompañarnos. Y el tema que hoy ponemos sobre la mesa, pues es la figura del candidato independiente. ¿Qué les parece si iniciamos con este tema? Porque, bueno, decía, la semana pasada, ¿no?, platicábamos con parte de la audiencia de URT Noticias y nos decía una persona que estaba desilusionados o estaba desilusionado de la figura de los candidatos independientes que el hecho de no relacionarlo con un partido político, pues él esperaba otra cosa. Sin embargo, dice, pues dejaron mucho que desear. Iniciamos contigo, Mauricio. Estamos hablando de que se han inscrito en diferentes elecciones de diferentes estados. No tengo la cifra exacta, pero podríamos hablar de hasta 500 personas como candidatos a diputados o candidatos a algún cargo de manera independiente. Y me parece que el único que ha sobresalido de manera positiva es el diputado local de Jalisco, Kumamoto, que ha presentado algunas iniciativas muy interesantes, que es un tipo serio, que tomó en serio su papel de servidor público ciudadano y que de alguna manera está haciendo trabajo bien. De ahí, el otro que se menciona mucho es el Bronco como un excelente candidato, pero no ha resultado ser un buen gobernante. Y de ahí, para el real, creo que no hemos visto figuras que realmente sobresalgan. En la pasada elección, aquí en Tamaulipas, pues bueno, hablamos de que hubo alrededor de 30 candidatos independientes, poco más, poco menos, pero realmente ninguno sobresalió. Si nos acordamos de Chavira es porque se dobló y se vendió. El alcalde de Jaumave, que realmente no ha hecho un trabajo sobresaliente. Tampoco hay que decir que ha hecho una mala chamba, pero no ha sido sobresaliente. No, sus regidores se han manifestado en el Congreso del Estado. Hay opacidad en el ayuntamiento de Jaumave y a final de cuentas resultó exactamente lo mismo. El otro independiente, el de Yera, que bueno, viene de un partido político, ya había sido alcalde, también no está haciendo mal trabajo, pero no está destacando o sobresaliendo como para decir, sabes que la solución son los independientes. Yo creo que a final de cuentas no está resultando esta figura y a final de cuentas no son tan independientes. Y me refiero a eso porque vienen de una escuela partidista, el bronco toda la vida priista. Yo creo que era más priista que su adversaria principal allá en Nuevo León, Ivonne, la senadora Ivonne. Y a final de cuentas está trabajando bajo un sistema que él mismo, o bueno, que él se enseñó dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional. En lo personal me parece que no ha sido una solución a los problemas de corrupción y de malos gobiernos la figura de los independientes. ¿También te han dejado desilusionado o has quedado desilusionado de esa figura? Sí, desde luego que sí, el principal es el bronco. Te digo, a excepción de Kumamoto, de Jalisco, el resto de los ya servidores públicos independientes o los candidatos independientes ha dejado mucho que decir. Sí, platica uno con los regios, con los vecinos, y realmente sí critican bastante la figura o el trabajo de su gobernador. ¿Rogelio? Sí, yo creo que definitivamente la figura de la candidatura independiente, para empezar, creo que se ha entendido mal, se ha malinterpretado, porque si hacemos un análisis de quienes se han postulado por esa vía, yo creo que la mayor parte de ellos son renegados de los partidos políticos o gente a la que ya no les dieron o ya no vieron oportunidad en sus institutos políticos y pues buscaron como quiera competir por esa vía, pero son pocos los que realmente pueden decirse independientes. Y bueno, recientemente acaban de reformar la ley electoral del Estado, yo creo que podría ser un freno para ese tipo de personajes que buscan llegar al poder por la vía independiente. Un requisito para que en la próxima elección te puedas postular como candidato independiente va a ser que te registres dos días antes del proceso electoral a un partido político. El que fue candidato independiente en la elección pasada, si quieres competir por un partido político va a tener que postularte, o sea, registrarte en un instituto político dos meses antes del proceso electoral. Entonces ya no van a poder, eso va a impedir que si en una elección fuiste candidato independiente ya no te puedas postular en la siguiente. Entonces yo creo que va a ser un freno también por ahí, ¿no? Sí, sí me parece que por ahí están... ¿Lo ves como un freno? Sí, va a ponerlo en freno a la gente. Yo lo veo como locuras de los diputados. Yo creo que no están en la sintonía que requiere el país. Mira, todo este tipo de cosas se pueden echar abajo en un tribunal, se puede decir tú como ciudadano, seas periodista, panista o lo que tú quieras y vas y te registras como candidato independiente. El YETAM tiene que darte el registro o tú mediante un juicio de protección a tus derechos políticos puedes ganarte la posibilidad de ser un candidato. Si tú eres una persona independiente no te pueden obligar por ninguna circunstancia que tú te registres a un partido político si tú estás renegando a los partidos políticos. Digo, si tú eres realmente independiente. Ahora, si estamos hablando de las figuras que tienes ahora disfrazadas de independiente, pues cualquiera se va a ir con el pan o con el frío o con el partido que le garantice ganar una elección. O sea, eso nada más sería una burla al ciudadano el tratar de llevarlos a encerrarse en un partido político. Finalmente, lo que nosotros tenemos que ver como ciudadanos es que esta figura independiente no ha funcionado no porque sea mala. En el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos los partidos hay buenos, hay malos. En el PRI, en el PAN y en el PRD hemos visto aberraciones y hemos visto políticos que por lo menos dan la cara, que le echan ganas, que quieren hacer bien las cosas. El político independiente es igualito. Igualito a lo que puedes ver tú en los partidos políticos. Hasta este diputado que tú veías, el de Jalisco, que todo el mundo lo pone en un nicho, lee sus propuestas y no son más que para ganar adeptos, para ganar votos. Cuando ya las revisas a fondo no sirven para nada. O son lo que nosotros en el periodismo le llamamos refritos. O son cosas que ya no se adelantaron. Lo que tenemos que buscar nosotros como ciudadanos son liderazgos y tenemos que meternos en la idea de ir obligando a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores a inscribir como requisitos de elegibilidad en los candidatos. Primero, la ley 3 de 3, que sea obligatoria a quien quiera registrarse a cualquier candidatura. Los exámenes de control y confianza. Ellos dicen, es que violentan mis derechos humanos. Pero hay muchas formas de rebasar esos topes. Si tú le dices a la Suprema Corte, es que él es un candidato a presidente municipal y él va a ser el jefe de la policía. Como jefe de la policía tiene la obligación de someterse a controles de confianza. Pero los diputados no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque se protegen a ellos. Porque entre sus filas hay marihuanillos, hay locos, hay gente que no tiene la capacidad mental para ser candidato y hacer un buen gobierno. Y todos esos males que no se los puedes prohibir tú o que se están protegiendo los políticos de los partidos políticos, que pertenece a un partido político y valga la redundancia, todos esos males se los están dejando libres a las personas independientes. ¿Qué es un candidato independiente? Alguien que se supone tiene liderazgo en la sociedad. En el caso de aquí, yo creo que el de Jaumea es el único que es más o menos tendría un algo de independiente. Malo, por cierto, porque se cree que él es el bueno de la película y el que puede hacer todo lo bueno y todo lo malo. Pero, por ejemplo, el de Yera ya lo conocemos. Ya fue del PAN, ya fue del Muy Bien Ciudadano, ya hizo todo lo que tenía que hacer malo y bueno y cosas que deberían avergonzarle los yerenses, pero ahí lo tienen. Realmente es gente que se maneja con dinero. No pasan de ser personajes, no tienen el liderazgo social ni siquiera moral como para aspirar a ser alcaldes. Todo eso es lo que tenemos que nosotros ir buscando en las leyes electorales. Que quien sea un candidato independiente realmente venga protegido por su pasado. Realmente venga protegido por la fama que tiene y que realmente cuando haga un gobierno bueno o malo nosotros sepamos, por lo menos, que lo hizo de buena fe. Mauricio. Fíjate que, bueno, Marcos señala que cualquier amparo sobre esta nueva ley aquí en lo local lo puede tumbar. Y tiene razón. Digo, al final de cuentas, el precepto constitucional de votar y ser votado, pues bueno, con eso lo tumba luego. Sin embargo, bueno, la idea es, o eso esto percibo, es poner ciertos reglamentos a fin de evitar abusos. Abusos de que en el caso de algún político que su partido por cuestiones y por intereses de grupo y políticos no lo haya postulado. Y entonces diga, ah, bueno, pues me voy por independiente. O al revés, este, buscar el apoyo de un partido a la mera hora. Pues ahora sí que nos interesa a los dos. Yo tengo la estructura política y el dinero. Tú tienes el carisma. Bueno, nos vamos de la mano. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones o abusos quizá, pues es porque ponen este tipo de leyes que al final de cuentas son ciertos reglamentos que hay para las elecciones. Yo también sigo con la idea de que realmente no han sido los candidatos independientes la solución que necesita este país. Y desde luego el Estado. Los políticos hemos visto a muchísimos que no tienen el sostenimiento mental para poder aguantar el poder, aguantar el peso del poder. Lo vimos con Duarte, un tipo que con buena trayectoria, inteligente, pero a la mera hora el poder lo volvió loco. Y ya vimos todo lo que hizo y así muchos. Entonces, yo creo que lo que se requiere son personas realmente maduras y realmente con fortaleza mental para aguantar lo que es el peso de tener el poder. Es que lo decíamos a un inicio también. O sea, la figura del candidato independiente no es mala, sino aquellos que llegan a través de esa vía. La gran mayoría, lo decía ahorita Marco, son políticos o son figuras que han pertenecido a otros partidos políticos y que finalmente buscan la candidatura independiente por soberbia, porque no aceptaron su error, porque no aceptaron su derrota por la obsesión al poder. Y es bueno, no me acepta el PAN, no me acepta el PRD, no me acepta, en fin, cualquier problema, me voy por la vía independiente. Y esto sí, bueno, el fondo del asunto aquí es que yo creo que todos los políticos buscan el poder no por vocación y no por un interés genuino de servirle a la sociedad. Todos van atrás del poder, van atrás de riqueza, de poder político y otras cosas, pero nunca, o sea, es una percepción personal. Yo no creo que haya político que vaya honestamente a buscar un cargo como alcalde, como diputado, viendo el interés de la sociedad. O sea, si lo hay, yo creo que habría que definirlo bien, pero ese es el problema de a fondo. O sea, todo el mundo busca el poder por otras cosas, pero menos por revisar la sociedad. Entonces, yo creo que ahí el candado o el freno, ese tipo de personajes, tiene que salir de la misma sociedad de nosotros mismos como electores. Al momento de que nos prenten la boleta, saber por quién vamos a votar. O sea, concientizarnos bien en el voto, sobre todo. Ahí quieres que esté el cambio, en la gente, en la misma sociedad. Porque de ellos nunca va a venir el cambio. O sea, siempre, ellos, ya sea por la vía independiente, por la vía partidista, pero siempre van a buscar colarse ahí en los cargos públicos, de alguna forma. Pero nunca por, insisto, nunca por un interés genuino de servirnos como sociedad. De pronto ves algunos candidatos, como citaba el ejemplo, Marco, el candidato independiente de Jaumave, que dices, bueno, no viene de algún partido, o al menos no lo identificas. Pero se descompone. Pero se descompone exactamente. Ya cuando tienes el poder, dicen... Los expertos dicen que manejar el poder es complicadísimo. Somos seres humanos, entonces, de repente no lo tienes, y luego cuando lo tienes, pues te vuelves loco. Exactamente. Y es lo que le está pasando al de Jaumave. Y esto, lo decíamos, de su propia gente, de su propio cabildo. Yo creo que si hacemos un análisis y dentro de todo el mundo político buscamos un personaje que digas, a ver, este sí de plano, o sea, está ladeado hasta la sociedad, está buscando el bien común, como lo harina. No lo veo por ningún lado. Ni a cuál irle. Marco. Tiene que existir. Si no, este país ya hubiera estallado, ya hubiera... Ya poco nos falta, ¿verdad? Pero sí tienen que existir los políticos buenos. A lo que voy es a que si no les ponemos, o no se les impone candados, pero la de ya, el político va a seguir despachándose como con la cuchara grande. Lo que decía Rogelio, si tú le pones a alguien un presupuesto de cuarenta y tantos mil millones en el Estado, o setecientos millones en Victoria, o en Matamoros, o en cualquiera de los municipios, el Jaumave tú lo ves que no tiene un presupuesto amplio, pero lo ves enloquecido. O sea, si no somos capaces nosotros de obligar a los diputados a que hagan una ley electoral en la que se fijen requisitos de elegibilidad para cada candidato, que sean serios, con institutos serios que hagan desde un examen psicológico hasta un examen de salud toxicológico y que te puedan investigar realmente si tú estás haciendo tu declaración fiscal y patrimonial y de conflicto de intereses en forma honesta, si no hacemos algo así, ellos por sí solos no van a cambiar. Lo decía Rogelio, ellos son la mayoría, los políticos que están en el poder son la mayoría y se aprovechan de la gente porque la han podido convencer con poquitas cosas, con migajas de lo que ellos y yo. Y luego la primera excusa que hacen, que utilizan es que somos representantes populares y lo que nosotros decimos es lo que dice el cuerpo de la sociedad. Es la mentira más enorme, más grande que hemos visto yo creo. Y vamos a ver también a muchísimos candidatos independientes ahora en la elección del 2018 para buscar ser presidentes de la república. Por lo pronto ya hay tres anotados. Pedro Ferri es un periodista, locutor de muchísimos años, muy inteligente quizá, pero ya me parece que raya un poquito en lo obsesivo también algunas situaciones. Vamos a ver a otros tantos, incluso al mismo Chavira que también ya se destapó para, no sé si alguien, no sé contra quién, con quién se quiera doblar o vender o no sé a cuál de sus hermanos quiere ver en algún cargo público. Hay que insistir en algo, o sea, la figura de los independientes es como los partidos políticos, no son malas, o sea, yo siempre he dicho que en México somos tan plurales que caben más partidos políticos todavía. Eso de que dicen, tenemos 10, ya son muchos, es una burocracia, electoral, realmente los partidos políticos nos cuestan poco o los candidatos independientes nos cuestan poco si lo valoramos en razón a lo que se roban los malos políticos. Es mucho más dinero el que se va en la corrupción, en el tráfico de influencias, es el que pudiéramos mantener un aparato burocrático electoral y capacitado para revisar a toda esta fauna. Se nos saldría mucho más barato elegir bien o tener que elegir entre personas que por lo menos nos van a garantizar honestidad. Pero fíjate que, por ejemplo, en la elección pasada, en el 2016, liderados por el Bronco, todos los candidatos independientes de los estados donde se elegían gobernadores, los unió, los uniformó y todos prácticamente con un spot, no sé si pagado por el gobierno de Nuevo León, por la Bolsa del Bronco o por entre las prerrogativas, las pocas prerrogativas que tenían, pero todos tenían, prácticamente se fueron con la misma productora, se fueron con la misma vendedora de ropa, etcétera, todos vestidos de morado, uniformados y rindiéndole culto al Bronco. Entonces, al final de cuentas, estábamos viendo un partido político más. O sea, no eran independientes de decir, ¿sabes qué? No, yo soy aparte y mi interés es otro. O sea, todos unidos, los independientes, como si fuera el partido independiente de México. Entonces, realmente sí. Pues hace poco hubo una equilibración, ¿no? Convocada también por Chavira. Pero precisamente, y hubo otra reunión, también un poquito más secreta, que en la que vino el Bronco, allá en un rancho, allá en Yera. Si no me equivoco, pues ha sido del alcalde de Yera. Pero bueno, ahí se reunieron y ahí acordaron puntos, etcétera. El asunto es que, pues bueno, no son solos, sino ya se están uniendo los independientes y eso significa que, pues bueno, van a seguir una línea. ¿Qué es lo que? Sí, exactamente, el partido independiente de México. Entonces, realmente ahí ya salimos de ese cajón. Incluso aquí vimos más o menos un asunto similar cuando algo le pasó a Chavira. Previo a las elecciones, hizo un plantón ahí en el IETAM y todos los independientes se unieron. Y todos seguían una línea estratégica que estaba marcando Chavira, hasta que uno como que le agarró la onda. En el caso de Jicotencal González, Jico dijo, no, espérame, pues se supone que somos independientes. O sea, te apoyamos, pero no, yo no voy a seguir tu línea. Y él, en ese momento, se separó. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que Jico sea muy independiente, ni mucho menos. Estoy diciendo que en ese momento él dijo, no, espérame, yo soy independiente, me voy por otro lado. Sí, pinto su raya en ese momento. Pero de alguna manera, pues bueno, si hay esa unificación y dejan de alguna manera ser independientes y ya siguen una línea estratégica, en este caso la que les estaba dictando el bronco. Pues regresamos para seguir hablando de este tema. 9 con 20 minutos, momento de una pausa y volvemos. ¡Háblale a todos tus amigos, conocidos y familiares, porque recomienda y gana ya está aquí! Ahora por cada persona que tú recomiendes y se haga quien te compartamos, tú ganas dinero. ¡Así de fácil! Entre más recomiendes, más ganas. En Compartamos Banco, compartimos tus sueños, crecemos contigo. Para más información consulta www.compartamos.com.mx Antes circular en la zona oriente de la Ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora con los nuevos distribuidores viales Tishcocó y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos espacios de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.compartamos.com.mx ¿Sabías que el medio de comunicación más efectivo y de mayor impacto es la radio? Ahora sabiendo esto, ¿qué esperas para aumentar las ventas de tu negocio? En ORT Radio somos líderes. Nos dedicamos a posicionar marcas y hacer negocios prósperos. Las mejores estrategias están a tu favor en ORT. Anúnciate con nosotros, 31-824-24 y juntos hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes de la radio. Regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate, como todos los lunes. Son las 9 con 22 minutos. Hoy hablando de la figura de lo que es el candidato independiente. Bueno, en su momento candidato independiente y hoy ya cada uno en diferente función, pues realmente dice la audiencia, pues ha decepcionado. Han dado mucho de qué hablar o nos han dejado, como luego dicen, con un mal sabor de boca. Decíamos al inicio, ¿qué candados colocar o medidas para que lleguen y sobre todo para que garanticen que van a seguir por ese buen camino que ellos venden cuando andan de candidatos, Marco Antonio Vázquez? Yo insisto en que la sociedad tiene que empujar a los que hacen las leyes, a los diputados en este caso, a imponer requisitos de elegibilidad más drásticos. El 3 de 3, los exámenes de control de confianza, sobre todo exámenes psicológicos y exámenes toxicológicos que deberían de ir. En el corte decía Rogelio, le hacemos a los policías y los policías llegan buenos y en un poco tiempo cambian. Sí, pero llegan con un mínimo de garantías. En este momento, en Tamaulipas, en México, en cualquier parte del país, se puede proponer de candidato y ganar cualquier lojito. Los tenemos, los tenemos, cualquier persona viciosa. Tú dices, bueno, fuma la marihuana y ya, pero fuma la marihuana y tienes que buscar quién le regala la marihuana, quién le vende la marihuana o cómo consigue la marihuana. O sea, todo eso son males que finalmente lo llevan a proteger a alguien. Y todo eso tenemos que ir evitándolo. O sea, tenemos que ir evitando que lleguen personas viciosas. Tenemos que llegar a evitar, por ejemplo, el que llegue un ladrón a ser alcalde. El caso, por ejemplo, de la YIN, ahorita que estamos hablando de los independientes, la YIN en un evento público. Y dijo, y si me preguntan que sí he robado, sí robé. Y no había más, porque si hubiera más, me lo... Ingo dijo, con tal palabra. Dijo, pero robé poquito, no robé mucho. Y yo les vengo a decir que de lo que robaba, les he entregado a ustedes. O sea, no podemos irnos permitiendo a los mexicanos más candidatos de esa calidad. No, tanto es el mismo, ¿no? Y lo podemos evitar con ese tipo de requisitos. ¿Por qué no se avientan los diputados? Yo creo que porque alguien protegen, o se protegen. Yo no le veo otra medida. Ellos dicen, son mis derechos humanos, son mis derechos. O sea, sí, pero tus derechos humanos no pueden estar sobre los derechos de la sociedad. Y hay muchas formas de brincarte eso que tú alegas. Lo insisto. O sea, si un alcalde tiene que someterse a los exámenes de control de confianza, él es el jefe de la policía local y de los tránsitos. Un gobernador es de la policía estatal. Un diputado hace las leyes que tienen que ver con la seguridad pública. O sea, ¿por qué tendrías que brincarte esos exámenes de control? O sea, si quieres que tu policía sea honesta, pero tú no. O sea, tú que eres el jefe, no. O no puedes darle la garantía de que tú también eres honesto. Decía, decía, citabas tú el ejemplo de ahorita durante la pausa del comentario de Rogelio, ¿no? Fuera de cámaras, de micrófonos. Es cierto, pero de pronto dices, bueno, vamos a buscar a alguien con un poder económico, con recursos, para que no se llene de avaricia. Sin embargo, bueno, decíamos, no, lo que le falta es el poder y va en busca de ese poder. ¿Serán realmente candados o garantías, Mauricio? Deben de poner esos candados para tener esa garantía. Al final de cuentas, los candidatos ciudadanos o los independientes surgen del hartazgo de la misma sociedad en torno a los políticos o a los partidos políticos. Y también ahí deben de trabajar los partidos para depurar a sus cuadros, para ir fomentando o ir armando a cuadros que realmente tengan esa calidad moral para poder gobernar. Lo vimos, por ejemplo, también con el hoy alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Pues bueno, era una figura que no pertenecía a la política y la gente apostó por él. Sin embargo, es una persona con una inteligencia mínima, sin experiencia en la administración pública. Sí, con mucho dinero y muy popular y muy buen jugador, si tú quieres. Pero a la hora de gobernar resultó malísimo. Y no se fijaron en que su nivel intelectual también era muy bajo. Yo recuerdo en el Mundial del 98, el técnico Manuel Apuente mandó a hacer un estudio, un examen psicológico a todos sus jugadores para ver su nivel de inteligencia, su IQ. Y fue el más bajo, con ochenta y tantos. Entonces imagínate una persona que no tiene la inteligencia siquiera para... Y ahora imagínate que fue el mejor jugador. Se vuelve. Y ahora imagínate que fue el mejor jugador. Y bueno, fue un jugador muy bueno. O sea, no tiene nada. Pero bueno, a lo que voy es que no es un tipo inteligente, que su inteligencia es muy pobre. Y aún así, pues la gente dice, oye, pues que gobierne. Pero si no tiene la inteligencia para gobernar, pues caray. Entonces esos son los candados y las pruebas que también deben de pasar. El temperamento, el carácter, todo ese tipo de situaciones, a fin de que cuando lleguen al poder no los enferme. El problema es que la gente o los electores a veces no se fijan en esas cualidades o esas características del candidato. A veces es un tipo carismático, un tipo que trae una fama como Cuauhtémoc Blanco. La fama que le ha dejado el fútbol, pues a veces es suficiente para cosechar votos en las urnas. Pero yo, en mi opinión, lo cierto es que soy un convencido de que las candidaturas independientes ya han decepcionado definitivamente. Yo creo que el ciudadano ya no las ve como esa alternativa que tenía de golpear a los partidos. Y es muy temprano, lamentablemente es muy temprano para que sea... se han deteriorado de esa manera, pero yo creo que ahora sí que va a ser difícil que sean alternativas. ¿Cuánto tienen de haber aparecido la figura? En el 2015, inicio 2015. ¿Dos años? ¿Dos años, no? ¿Se les acabó ya o prácticamente va hacia abajo? Yo creo que se les acabó el encanto. Sí, definitivamente. Yo voy más a que la gente tiene que ir analizando el presente, el pasado, el futuro de cada candidato. O sea, no importa si viene del PRI, porque hemos visto que gente del PRI como actúa. No importa si viene el PAN, porque en el PAN también los hay, y en el PRD los abarca, y en el Morena la EVA. Y en cualquier partido que tú me menciones vas a encontrar una figura detestable. Entonces, en los independientes se encuentran figuras detestables. Incluso a los poquitos meses de gobernar ya se te hacen odiosos. En el caso del Bronco, o sea, no hay una solución a los problemas como él decía. Tenemos que buscar nosotros, en el pasado de cada uno de los aspirantes a gobernar, si pueden cumplir su palabra o su propuesta de campaña. Está en la sociedad, no hay exigir buenos cuadros, buenos candidatos. Y si le subas a las candidaturas independientes, personajes como Chavira, la verdad es que, pues de plano, o sea, el desánimo es mayor. Y como el mismo Bronco, ¿no? Al populismo, el proponer soluciones fáciles a problemas complejos sin decir cómo. Entonces la gente dice, ah, sí, él, porque él va a acabar con todo esto. Y a la mera ahora estamos viendo que sus promesas de campaña, sus compromisos de campaña no los ha cumplido. Sigue la tenencia, sigue cobrando tal o cual cosa, etcétera. O sea, cosas que dijo, se van a quitar en cuanto llegue. Ahí están. Entonces realmente no ha funcionado como tal. Y estoy de acuerdo con Marco en el sentido de que, pues bueno, hay que fijarse en la trayectoria. Y puede ser un pésimo candidato, pero puede ser un buen gobernante. Y puede ser un excelente candidato, como hemos tenido, excelentes candidatos. Pero a la hora de gobernar, vemos que no. Ahora sí hay un beneficio de los candidatos independientes. O sea, ya le dijeron a los partidos, no me puedes proponer a cualquiera porque te voy a dar en la torre. O sea, es el único beneficio que yo le voy a dar ahorita a un candidato independiente. Si la gente ve que no le proponen, no hay una propuesta fuerte en los partidos políticos, esta gente va a seguir creciendo, así tengamos a Chavirita o gente nefasta. Estos grupos van a seguir creciendo. Pues con esto cerramos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudio. Gracias, Mauricio. Gracias, Rogelio. Gracias a todo el gobernador. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudio. Gracias. Y por supuesto, gracias, Mauricio Zapata. Gracias a ti, Claudio. Un placer. Y nos esperamos el próximo lunes. Y gracias también a usted por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Le recuerdo, cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12.30 y a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos. El día de mañana tiene una cita en punto de las 6 horas con la primera emisión de Orrete Noticias. Oiga, cuídese mucho y que tenga un excelente día. ¡Gracias!